¡Esto es Ecuador! ¡Y para el mundo entero! ¡Mi bandita! ¡Banda 24 de Mayo! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a bailarlo bien bonito! ¡Y con mucha alegría! ¡Venga! ¡Aquí ya está la banda de bandas! ¡Banda 24 de Mayo! ¡No te vayas corazón! ¡No te vayas! ¡A ver dándose las vueltitas por favor! ¡Virando, virando ahí! ¡Venga! ¡Vire, mire, mire! ¡Sí, sí, sí! ¡Costa, sierra y oriente ecuatoriano! ¡Todos a bailar con mi bandita! ¡Banda de mi gente! ¡Banda de mi pueblo! ¡Aragandas! ¡Ve, arragandas! ¡Sí, cuesta! ¡Para esta noche, este día y esta tarde! ¡Qué bonito pa' bailar y gozar! ¡En la tacunga! ¡En la mamá negra! ¡Ahí estamos! ¡Con mi bandita! ¡24 de Mayo! ¡Firmes! Harás el favor de regresar ¡No te vayas corazón! ¡No te vayas! ¡A ver esa bomba del fondo! ¡A ver! ¡Al fondo, al fondo! ¡Manos arriba! ¡Venga! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Alzando la copa y mirando todo ¡Eso! ¡Mirando todo! ¡Perdoncito! ¡Perdoncito! ¡Aquí ves que está la banda 24 de Mayo! ¡Je, je, je! ¡Banda! ¡Banda 24 de Mayo! ¡Aquí están los ricos cueros! ¡Sí, señor! ¡Venga esos cueros ricos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sacando polvo del suelo! ¡No sacando polvo del bolsillo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Allá en San Buenaventura! ¡En Saquicilí! ¡San Felipe! ¡Todos a bailar con la banda 24 de Mayo! ¡Venga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hárale bailar al chumadito que está atrás, vea! ¡Se va a ir llevando el regalo! ¡Hárale bailar! ¡Eso! ¡Mirando, mirando! ¡Y cómo se baila! ¡Así! ¡Cómo se toma! ¡Así! ¡Y solo con la bandita 24 de Mayo! ¡Je, je, je! ¡A ver, a ver! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Prinque! ¡Prinque! ¡Ahí vienen los de la 24, vea compadre! ¡Ahí vienen los de la 24! ¡No, no, no! ¡Estos no! ¡Los de la banda 24 de Mayo! ¡Qué linda música! ¡Música de mi Ecuador! ¡Presente! ¡Máestro Juan Punguil Castro! ¡Presente! ¡Este es su bandita! ¡Es, es, 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 es! ¡Eso! ¡Haciendo bomba! ¡Haciendo bomba! ¡Haciendo bomba! ¡Virando, virando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y con esta musiquita! ¡Cómo no va a dar ganas de quedarse hasta las 6 de la mañana! ¡Venga! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Otra vez mis cueros ricos! ¡Rico cuero! ¡Venga los cueros sabrosos ricos! ¡Mi bandita! ¡Aquí va! ¡Venga los cueros! ¡Venga los cueros ricos! ¡Venga! 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 Y aquel que diga que no, pues que venga a bailar con la banda 24 de mayo ¡Banda de bandas! ¡Haz! 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 Y que rica las mandarinas nos, como no va a ser rica la mandarina si la banda es de patate ¡Oliva Punguil! Mandarina de patate A los amigos canarios, a los amigos de transporte urbano Que que bandita es, la 24 de mayo ¡Haz! 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 Harán andar ustedes solitos, están comando, harán andar, harán andar ¡Eso! Virando todo, virando todo ¡Qué rico, ¿no? Hasta adentro arde ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Así, así! ¡Otra vueltita! ¡Allá en Cuenca! ¡En la mega estación! ¡A bailar con la banda 24 de mayo! ¡Ven señor! ¡Riobamba! ¡Donde está mi gente de Riobamba! ¡Ahí les quiero ver! ¡Venga, bailando, brincando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A ver los que están cansados! ¡Arriba la mano! ¡Allá! ¡Seguimos! ¡Sí, muy bien! ¡Venga! ¡Qué linda la banda, ¿no? ¡Ah, ah! ¡Cuambritos y bonitos! ¡Qué rica la música! ¡Música de exportación! ¡Sí, señor! ¡Esto es Ecuador! ¡Su gente! ¡Su tradición! En el Auxí, Guamonte, Licán, San Luis, lo bailan pero bien bonito ¡Ey, ey, 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 ey! ¡La banda hasta las seis de la mañana! ¡Eso! ¡Y los compadres y los padrinos pagan hasta las ocho! ¡No se canse, señora! ¡Ya acabo, ya acabo! ¡La música le digo! ¡Cuidado, ah! ¡Ya acabo, ya acabo! ¡A ver, para terminar quiero que me ayudes con las palmas arriba! ¡Venga, las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mua! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias!